La Unión Africana exige un alto el fuego en Libia. La prioridad número uno de la delegación compuesta por cinco presidentes africanos es conseguir un cese inmediato de las hostilidades para poder abrir un periodo de transición e introducir reformas políticas. Los enviados de la UA se entrevistaron ayer con Muammar el Gaddafi en la jaima que tiene instalada en el complejo de Babasisi en Trípoli. Los emisarios africanos aseguran que Gaddafi ha aceptado su hoja de ruta. Ahora tienen previsto un encuentro en Benghazi con el Consejo Nacional de Transición. El plan de la Unión Africana incluye la creación de varios corredores humanitarios y el diálogo inmediato entre el gobierno libio y la cúpula rebelde. Portavoces del gobierno libio han afirmado que están trabajando en la redacción de una nueva constitución sin precisar cuál sería el papel de Muammar el Gaddafi. Lo único que han dicho es que será una versión libia de la democracia.